Muy bien, primer comentario hoy aquí en Periodismo a Diario, en el arranque del programa como hacemos casi todas las mañanas, tratamos de redondear con los titulares más importantes, lo que al menos nosotros creemos que es lo que está poniendo en línea la información, darle un concepto como para que el programa arranque ya desde un punto de vista estrictamente de contexto. Hoy tenemos dos hechos, lamentable uno y el otro un poco más auspicioso, y son como la contracara. La Armada ayer dejó de buscar sobrevivientes del submarino perdido, el ARA San Juan está depositado en el fondo del mar, se presume que más allá del talud que marca la profundidad de la plataforma continental, por lo cual se hace cada vez más difícil un rescate, es más, ni siquiera se ha precisado el lugar donde puede estar. La Armada ha tenido que tomar esta resolución que me da la impresión que hay que, en el tiempo, en algún momento, hay que hacerlo, pero lo ejerció en función de protocolos internacionales, y como dijo ayer el vocero, después de haber duplicado largamente el tiempo de espera, que es más o menos lo que se cree que puede haber sobrevida allí en el fondo del Atlántico. Suspendieron las tareas de rescate, ya no buscan a los tripulantes, esa fue la noticia más triste, más dolorosa de ayer. Algunos diarios caratulan a los 44 que quedaron allí en el submarino como héroes. Yo me permito, pese a todo el respeto y a todo el dolor que me produce toda esta cuestión, inclusive por el respeto a los familiares que ayer quedaron verdaderamente conmovidos por esto que la Armada ejerció, en función, les reitero, de protocolos internacionales. Bueno, me parece que héroes no son. Creo que la heroicidad se mide de otra manera. Quizás si ustedes me dicen, bueno, hay que meterse en un submarino con las carencias que probablemente tenía el San Juan, bueno, yo entiendo que es un riesgo de la profesión. Igualmente, todo nuestro respeto y la verdad, toda nuestra solidaridad con las familias. Y algunos medios usan la palabra héroes puntualmente, por eso lo marco. También marco que el diario Página 12 nuevamente hoy ha tenido una actitud bastante baja, mezclando la política local y al presidente Macri, como si hubiera sido una decisión de él de dejar abandonados en el medio del mar a los 44 tripulantes. Verdaderamente, este uso que se viene haciendo de los medios, yo lo he criticado en más de una oportunidad. Y hoy, bueno, solo ver la tapa de Página 12 me dio un poquitito de escozor. La esperanza hundida. El gobierno decidió abandonar la operación de rescate de sobrevivientes. Entonces, le exigieron a los familiares a Macri que cumpla su palabra y revierta esta decisión sin sentido. Totalmente intendible lo que me parece que la tapa de Página 12, en todo caso, sesga bastante la información. Y la contrapartida de esta cuestión tan triste es, en todo caso, el hecho de que el mundo le da a la Argentina la posibilidad de mostrarse durante un año como presidente del G20. Porque somos buenos, porque está Macri, porque quiere hacer reformas, no. La verdad que nada de eso es algo que estaba previsto. Y le ha tocado a la Argentina y le ha tocado al actual presidente estar allí por un año. Y bueno, ojalá que no solo el presidente, sino los dirigentes de la Argentina sepan honrar esto y aprovechen esta posibilidad de tener un contacto más abierto, más cercano con el mundo, como para empezar a parecernos a ese mundo que la Argentina, en más de una oportunidad, decidió abandonar. Tenemos metidos en los genes todas las políticas proteccionistas de años y años y años, de cerrado, de vivir con lo nuestro, etcétera, etcétera. Ahora parece que cambian los vientos y que desde el Gobierno Nacional se está apuntalando esta cuestión. Así que Periodismo a Diario hoy va a tomar estos dos temas como centrales. El hundimiento del ARSANJUAN y la posibilidad que surge de esta reunión del G20 que ayer inauguró el presidente Macri. Esto continúa hoy en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Durante hoy y mañana va a haber reuniones de tipo técnico y cuando transcurra 2018 va a haber ocho grupos de trabajo enfocados en determinadas áreas, grupos de trabajo por supuesto internacionales, que trabajarán aquí en la Argentina para preparar los documentos que después, cuando vengan los presidentes a la Argentina hacia el fin de año, deberán rubricar. Así que esto es lo que les cuento como para enmarcar el día de hoy. La contracara, el dolor por el San Juan y en todo caso, una cierta esperanza por lo que le puede proporcionar a la Argentina este codearse con el mundo.